El tribunal unipersonal procede a la lectura de la decisión cuyos fundamentos se cuadrarán en todas partes dentro del plazo legal. Por lo tanto, conforme a la normativa vigente, en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, este tribunal resuelve, primero, condenar a Jonathan Raúl Cardoso, titular de DNI 36.545.593, con demás datos filiatorios ya mencionados, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, con autor material penalmente responsable del delito oportunamente retrochado e identificado, conforme a acusación, como hecho uno, tenencia y portación de arma de fuego, artículo 45 y 189 bis, inciso segundo, párrafo tercero y último del Código Penal, con más accesorias legales y costas. Segundo, declarar reincidente, han encartado Jonathan Raúl Cardoso, el DNI ya lo ha repetido, conforme constancia de cuyo. Tercero, diferir el cálculo del vencimiento de la pena al momento de la actividad firme de este decisorio. Y finalmente, como número cuatro, al momento de adquirir firmeza, la presente resolución, ordenar la Oficina de Gestión Judicial y adquirir las comunicaciones pertinentes. Le agregue que sea el original, protocolo que dice, se copia, hágase saber, lívense los oficios y comunicaciones de rigor, firme que sea, remita a ser unidad de control, de discusión de penas, y que no rubrica en quien les habla, doctor José Eduardo Masualdo. Dicho esto, vamos a concluir, a la presentación bien, se vamos a distribuir cuatro ejemplares para su rúbrica, y van a ser acompañados por un ejemplar.